Música Música Es un amor prohibido Y delante de la gente Somos poderes Pero si Es con cosas del diablo Que se nos enamoraron Que viene la primera Que era el que no haya pecado Y el que no lo haya pensado Y el que no lo haya pensado Música Es un casero Que si eso no me lo haya Si eres tarea mía Tu mañana tienes lo hecho Que se le va Que lo muestro a terminar Es un amor prohibido Y que tiene que fracasar Al entregarlo Lo hacemos con mucha pasión Como cinco minutos Cuando hacemos el amor Que son cosas del diablo Que se nos enamoraron Que tiene la primera Que era el que no haya pecado Y el que no lo haya pensado Música Amigos con derecho Y sin derecho De tenerte cuando quieras Junto a mí Es un amor prohibido Y delante de la gente Esto no puede Esto no puede Pero sí Junto sale el diablo Que se nos enamoraron Que tiene la primera Que era el que no haya pecado Y el que no lo haya pensado Amigos con derecho Y sin derecho De tenerte cuando quieras Junto a mí Es un amor prohibido Y delante de la gente Esto no puede Pero sí Que son cosas del diablo Que se nos enamoraron Que tiene la primera Que era el que no haya pecado Y el que no lo haya pensado Y el que no lo haya pensado Música Música